a que nos comprara. El candidato de Morena recorre casa por casa en esta comunidad donde comparte lazos familiares y de amistad con una campaña austera casa por casa. El candidato de Morena a la presidencia municipal de Tecpan, Vladimir Barrera Fuerte, recorrió las calles de San Luis San Pedro, donde sus habitantes respaldaron la propuesta que un sanluiseño logre llegar a gobernar nuestro municipio y haga justicia a su tierra. Después de un recorrido por la comunidad, el candidato de la 4T encabezó un mitin en la cancha municipal donde habló de sus propuestas para San Luis San Pedro y estuvo acompañado por su esposa Brianda Otero Campos, por los regidores morenistas Yesenia Soberanis Vargas y Emiterio Gama Quirino, además de integrantes de su planilla como suplente Rodrigo Jaimes y su esposa Norma Navarrete. San Luis San Pedro es una de las comunidades más importantes del municipio, donde su gente con gran identidad de lucha y de trabajo la han consolidado como una destacada zona económica y social, de donde el abanderado de Morena explicó, se siente identificado y comparte sus lazos familiares y de amistad. La mayoría de aquí conoce mi vida y que hemos andado en otras labores, jamás me van a tachar de ratero, de sinvergüenza y de deshonesto. Ninguno me va a decir que Vladimir es un sinvergüenza y un deshonesto. Yo quisiera venir con todos los recursos, si Dios quiere y nos da el triunfo del pueblo, y resolverles todas las necesidades que tiene el pueblo de San Pedro. Pero el principal problema es el agua, las calles, el drenaje, muchas necesidades. Pero el primero, sin duda, es el agua. Yo vengo a hacer un compromiso, vengo a hacer un compromiso real, que llegando a ser presidente, vamos a solucionar de tajo, de tajo. Seguramente va a ser el cárcamo, ampliación del cárcamo, el bombeo, la distribución, el tanque, lo que se tenga que hacer. Y eso queda como compromiso, y aquí en San Pedro que quede asentado, que quede constancia. Asimismo, abordó el tema de los apoyos a los sectores ganadero, manguero, cocotero y comerciantes, que serán acompañados en una gestión desde el ayuntamiento municipal. Dijo que buscará gestionar ante Conagua algunas represas para abatir la sequía del río San Luis, que frenan el desarrollo agrícola y ganadero de la región, entre otras obras. El sector ganadero, el sector manguero, el sector comerciante, el sector cocotero, pues van a tener también sus necesidades. Y vamos a acompañarnos en la gestión, porque también deben de saber que el ayuntamiento no resuelve los problemas de ganadería ni de agricultura, pero sí pueden ser gestores en las oficinas de gobierno del Estado, para que se les vaya dando causa a su solicitud, y que se necesita de ustedes el voto. Pero no nada más el voto de ustedes que están aquí, sino el de su familia. Porque yo sé que mi pueblo no me va a dejar solo, mi pueblo no me va a abandonar, yo sí les pediría la confianza, que Vladimir no va a venir a defraudarlos. Y hasta donde Dios nos permita avanzar, hasta ahí vamos a avanzar. Pero con la ayuda de ustedes, la ayuda del pueblo, yo creo que sí podemos dar ese paso. No vengo a fallarle a San Pedro, no vengo a fallarles. Eso que quede claro, que quede bien marcado aquí el compromiso. Finalmente, Barrera Fuerte expuso que para lograr todas estas obras y un trato digno a esta comunidad, es necesario unir esfuerzos el próximo 6 de junio y votar por Morena. De esta forma, se podrá lograr un verdadero apoyo a esta comunidad, de donde también es originario. Para Canal 6 informó Servando Mejín. ¡Gracias!